La situación es la siguiente. En América del Sur, en este momento, y específicamente en tres países, Bolivia, Venezuela y Ecuador, sabemos que están todavía en consolidación e instrumentación, consagrándose derechos de acceso libre a la información dentro de las constituciones. ¿Cómo se puede hablar en este momento de las políticas nacionales de información como una cosa determinada por una organización regional con una situación que existe en todos los países y que todavía no se consolida en su consagración como derecho? Ese es un problema. Y el otro problema que tenemos allí, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, hace dos días, su nuevo director cambia totalmente el concepto que hasta ahora tenía la biblioteca y plantea la política de bibliotecas comunales con un nuevo rol del profesional de la información en todo el país. Entonces, no podemos reflejar de eso así como una política nacional de información de ahora para julio. Nos parece que allá hay que tener mucho cuidado porque nuestros países, todo en general, de América del Sur, están en este momento en movimientos de los pueblos para la consagración de sus derechos. Y eso incluye indudablemente con insumo vital la información. Gracias, Tania, por la aclaratoria. Ciertamente, en Venezuela, como anunció Fernando en su discurso de instalación, se está en un proceso bien dinámico, bien interesante, de participación de todos los sectores en este fenómeno de la conducción de la social información. Y nosotros lo que estamos diciendo, que para julio y sobrestamos, ¿no? Lo que estamos diciendo nosotros es que estamos ofreciendo una plataforma, una voluntad y una iniciativa para que no solo en estos tres países, sino en todos los países de la región, con una mayor pluralidad posible, la gente haga su reporte. Y a partir de ahí, entre todos, convoquemos a un seminario nacional de efectos de la política donde pueda lograrse consenso. Y a partir de los consensos, se diseñan las estrategias y los planes de sur. Bueno, muchísimas gracias. A ver, tenemos una pregunta más ya, porque ya tenemos claro. Usted y ella... Bueno, a mí me hacía más bien un comentario, más una pregunta, ¿no? Y es que todo esto lo he estado observando desde... Bueno, Nuria Pérez, de la Universidad Nacional de Cuba. Ella estaba observando en varias intervenciones, sobre todo en el Tocasaca, hablando de la política nacional de información, se decidió Urra, hablando de todo lo que ha cambiado el FOMED con el empleo de política. Y, bueno, todos los proyectos que ahora está acabando de plantear, muy bien, de los proyectos que tienen en cuanto a política nacional de información para todos los países de América. Pero hay algo que yo siempre veo que dentro de mi mesa en este tema de política merece mucho los países del aire. Incluso este... Y es que se debe trabajar indiscutiblemente la política, la previsión de política, a la hora de lograr un trabajo, o es, elementada en cualquier proyecto, en cualquier objetivo que uno se trate, en el plano de la información. Pero él incluye también un cuerpo legislativo, un cuerpo legal que es que carece mucho de los países de nuestra región. Y es bueno que a mí, sobre todo ahora, en estos seminarios que se previste ahora para incluso el segundo semestre, con un poco se da la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo las bibliotecas nacionales de todos los países del mundo para tener un cuerpo legal que las sustente? Y que no llegue un cambio de dirección a cambiar todo un sistema, toda una política que debe existir. Y hace falta tener un sistema legal que nos ampara, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cuba, por ejemplo, está trabajando en una ley nacional de bibliotecas y está trabajando en una ley nacional de la Biblioteca Nacional. Y creo que eso sería un mecanismo, que es, o sea, que nos encaminamos Chile, por ejemplo, con una revisión que dice de todas las constituciones de América Latina, es el único país de América Latina que tiene incorporar en su Constitución el libre acceso a la información, es el derecho al libre acceso a la información, el único. Entonces, en ese sentido, o sea, el que incorpora, o sea, de la Constitución misma, ¿no? Ya incorpora en desarrollar una serie de artículos con relación a él. Y bueno, es bueno allá de que los militares, todos los países del mundo nos preocupemos en buscar amparo legal desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista legislativo que sustente nuestro trabajo y que, por supuesto, nos apoye, nos apare y nos permitan esos cambios que sean por situaciones que se van afectando desde cambios políticos, socioeconómicos, en fin, en los que todos estamos en. Era esa la aclaración que tenía. En Europa, en la semana pasada, hubo la información en las diferentes redes bibliotecarios que la Biblioteca Nacional de Venezuela, el promo de su nuevo director, declaró la guerra contra la Biblioteca de Conquerencia de Washington. Y este nos acompañó un poco. Tal vez se puede aclarar, pero lo dijo en los términos de la dependencia tecnológica, lo dijo en los términos de formatos que no nos dicen nada nosotros. No lo dijo en los términos de que se van a quemar los libros, que se van a pelear, que vamos a consultar más. Lo dijo porque el IBM le acaba de pasar una cuenta por 400 millones de volúmenes y ya se pasa que el IBM no le da nada a la biblioteca. ¿Ok? Esta es la situación que hay. Lo dijo en relación a la tecnología que se venía usando. Porque recuerden, y yo lo puedo decir con propiedad, ahora que me gustan, lo digo, yo tuve una gran lucha en el hecho de la comunidad bibliotecaria con respecto a la forma como a nosotros se nos presentaba. Un formato que se llamaba formato mal, en el cual nuestros usuarios no podían acceder porque no lo entendían y no habían sido informacionalmente formados para usar la información en ese formato. Y no solamente eso, sino después de un convenio que se hizo con la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ellos agarraron toda la información sobre Venezuela y la referenciaron allá y después no querían vender la información. ¡Esa fue la que se presentó! ¡Y a eso se refiere! ¡Eso es más joven! ¡Ya! ¡Ah!